de Dios vamos a seguir bailando todo mundo a bailar sabroso vamos a bailar lo nuevo, 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 nuevo ay pobre amor, Guzés el imaginante vamos a bailar sabroso si conoces a papá perro no conoces la verdad ay pobre amor que amargo es tu vida que eso es tu dolor que eso es tu dolor llegaron los chacales de las 13 el niño se herva la banda la banda burga bajo los brazos siempre lo hicimos otra pinche bajo los brazos sacroso mayor oye que sabroso ay pobre amor no llores pobre amor consuela date la vuelta que ya ha de venir aliviate el dolor que te hace padecer y más te hace sufrir esa linda mujer todo mundo a bailar y esa es la cumbia y esa es la cumbia hecha en Toluca todo mundo a bailar unico reconocido ¡Galaxis Luz! ¡San Antonguito! ¡Marayobas y sabor la maiguita! ¡Ginastía Salazar! ¡Amor hasta la cama y sin calzones! ¡Todo es tu brillo! ¡Que eso es tu dolor! ¡Que tienes que sufrir! ¡Llorando por querer! ¡Tener a un corazón! ¡Toda la banda del Pequeño es up! ¡Que sepa comprender! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Súbele, Boricua! ¡Súbele, Boricua! ¡Sí, señor! ¡Dala, Benito! ¡De las que le gustan al Pequeño, Perro! ¡Ella ha de venir! ¡Vop! ¡Aliviaste el dolor! ¡Inseborracho! ¡Que te hace padecer! ¡Inseborracho! ¡Y las te hace sufrir! ¡Esa ni la mujer! ¡Bien! ¡Oye, aquí está! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Benito! ¡Mara Cruz! ¡Ay, pobre amor! ¡Qué amargo es tu vida! ¡No lo dices! ¡Y eso es tu dolor! ¡Qué tienes que sufrir! ¡Qué bonita cumbia! ¡Toda mi banda de la samba! ¡Tenera un corazón! ¡Y damos! ¡Que sepa comprender! ¡La banda de la samba! ¡Lo que es una pasión! ¡Cura cumbia! ¡Cura cumbia madura! ¡Abroso! ¡Fundo 3! ¡Llegaron los mojos de la CK3! ¡El Ananau! ¡Penones chicanos, hombros 18! ¡Nillos de la luz! ¡Bario del Fonte! ¡Bario del Terror! ¡Y los... ¡Caballos rojos! ¡Y los perruches del mar! ¡Bario del Ataja! ¿A dónde andan esos linchos, caballos locos? ¡La bandona! ¡Y más te hace sufrir! ¡Llegaron los mojos! ¡Llegaron los mojos! ¡Qué bonito! ¡El Santo Lucas! ¡Toluca! ¡Los que creen en la vida!